No se habla de otra cosa, el Gran Premio de Bahrein ha quedado completamente eclipsado por esto, por esta acción, esta polémica en la que hay muchísimas opiniones. No he quedado satisfecho con el briefing porque al final era imposible recogerlas todas, todos los puntos de vista en apenas unos poquitos minutos que nos permitía esta acción para comentarla y por eso creo que merecía un vídeo aparte. Es una acción muy fronteriza, de hecho yo creo que desde Canadá 2019, con Vettel y con Hamilton precisamente, no encontrábamos algo igual, una acción que precisamente generara tantísima polémica y tantas diferencias de opinión, muchas de las cuales yo he visto en Twitter, ojo, y creo que todas son válidas, creo que hay gente que está aportando muchos puntos de vista, puntos muy válidos a tener en cuenta y esto no se tiene que convertir en una guerra de pues yo tengo la razón y tú no, o eso que tú dices es falso porque mi interpretación es la correcta y no admito ningún otro tipo de argumento, ¿no? O sea, de hecho creo que algunas cosas que se comentan son complementarias y en algunos casos lo que tenemos que hacer es intentar aclararlas, ¿vale? Porque se están mezclando a veces churras con merinas y tampoco es plan, ¿no? Yo me voy a mantener en lo que he dicho en el briefing, o sea, no me voy a salir de lo que he comentado porque sigo pensando que la acción es perfectamente legal, o sea, creo en este momento en el que Max Verstappen aún no ha llegado al vértice de la curva, cuando acaba de superar a Hamilton, que ya le ha pasado. Entonces, en el momento en el que ya le ha adelantado, antes precisamente de llegar a ese vértice a partir de ahí pueden aplicarse otras sanciones y no la de que no puedes pasar a otro coche por el exterior, por fuera de la pista porque insisto, creo que ya le ha pasado antes. Pero bueno, aún así vamos a aclarar muchas cosas porque precisamente de lo que no se está hablando mucho es de esto Esta es la comunicación que les llegó a los equipos el viernes. Vamos a hacerle un repasillo. Track limits. En las sesiones de prácticas, en libres y clasificación, cualquier tiempo conseguido durante estas prácticas, dejando la pista, volviendo a ella, detrás del piano rojo y blanco, la salida de la curva 4 significará que el tiempo conseguido será invalidado por los comisarios Esto, insisto, en clasificación y en libres, como hemos podido comprobar ¿Pero qué pasa en carrera? Pues que en carrera la historia es muy diferente Los track limits a la salida de la curva 4 no se monitorizarán por los comisarios Ni se tendrán en cuenta esa ganancia, esa posible ganancia de tiempo En todos los casos, durante la carrera, los pilotos, se les recordará el artículo 27.3 que es el que vamos a repasar aquí que simplemente hace referencia a que, fijémonos en este último párrafo Cuando se habla de que si un coche se sale de la pista, ¿vale? De los límites habituales No puede ganar ninguno, gaining any lasting advantage ¿Qué significa eso? Ganar lo que ellos interpretan como lasting advantage Pues, o adelantar a un coche por fuera, por fuera de la pista o defenderte, ¿no? O sea, utilizar ese exterior también para defenderte Eso es lo que se considera una ventaja definitiva en este caso, ¿no? Yo, insisto, es lo que he comentado antes Creo que el adelantamiento se produce antes de llegar al vértice de la curva y que, por tanto, lo que hay que aplicarle en este caso a Max Verstappen que ahora veremos con el vídeo, analizaremos un poco más en profundidad es precisamente eso que se ha tenido la vista gorda con Hamilton en 29 ocasiones que podríamos decir ya que es la regla 29 o algo así, ¿no? Que dice que, básicamente, los límites de pista a la salida de la curva 4 no se van a monitorizar durante la carrera O sea, no se iban a tener en cuenta en ningún caso Lo vamos a ver aquí, lo vais a entender muchísimo mejor en este adelantamiento, pues, bueno, que es que ya hemos visto no una, sino repetida, pues, mil ocasiones, ¿no? En esta acción, cuando vemos ya que Verstappen en la misma recta de meta pues va mucho más rápido que Hamilton le intenta pasar por el exterior Hamilton tapa muy bien el interior, muy inteligente pero ahora sale con menos tracción a la salida de esta curva Verstappen lo tiene se mete por fuera, Hamilton tapa el interior y aquí vemos como Verstappen que lo aprovecha todo se mete por fuera, Hamilton apuesta todo al interior le empuja también hacia afuera y se produce el adelantamiento con polémica lógicamente, pues, unas curvas después a Verstappen ya le están diciendo que, bueno, que la FIA les da un toque de atención Verstappen también insiste en ¿por qué no le puedo sacar 5 segundos? no, 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 tiene que ser ya tienes que devolverle ya la posición a Hamilton y aquí vemos como ya en la contrarresta pues, bueno, se produce esa diferencia de velocidad que Verstappen busca para dejar pasar a Lewis Hamilton y evitarse de problemas aunque luego, pues, en las vueltas siguientes no le consigue adelantar lo vamos a ver mejor parando frame a frame en esta acción fijaos, aquí es como llegan a esa curva, a esa curva 4 vemos como Verstappen ya está por delante realmente ya está alargando la frenada a partir de aquí se entiende que con muchísimo mejor neumático Verstappen va a traccionar mejor de hecho, le vamos a acompañar desde este tiro de cámara al final justo al final del tiro de cámara hasta el último fotograma que es, me parece que este, creo que sí sí, este ya no sería sería este vemos como todavía Verstappen no ha llegado a ese vértice de la curva no lo ha encontrado y sin embargo ya está por delante de Hamilton aquí lo vemos, ¿no? ya está por delante además, pues yo creo que que le tiene metido más de más de medio coche o sea, es que esto esto es así es es impepinable o sea, nos pongamos como nos pongamos yo creo que este adelantamiento ya se ha producido y claro, seguramente vosotros me diréis ya, pero es que eso ocurre porque Verstappen es muy optimista precisamente alargando más la frenada frenando más tarde ya sabe que puede utilizar esos límites de esa curva y demás ya, pero bueno yo también podría esgrimiros que Hamilton le empuja hacia afuera que parece que es lo que busca jugárselo todo a esta frenada y empujar hacia afuera a Verstappen porque si no sabe que tarde o temprano le iba a pasar entonces intenta Hamilton de forma inteligente también que todo esto termine aquí que se tenga que decidir en esta acción y obligarle también a expulsarle fuera entonces al final esto sería un poco como lo de aquello del huevo o la gallega ¿no? que fue antes pues esto es un poco la realidad y lo vamos a ver también en la on-board cámara de Max Verstappen durante toda la acción ¿vale? porque solo hemos visto algún cacho de la on-board pero si lo vemos durante todo el rato por ejemplo vemos como llega ya a esta frenada por delante de Hamilton y aquí en este momento crucial vemos que se produce un contravolante un contravolante aquí lo tenemos justo en este fotograma que indica que la intención de Verstappen ni mucho menos era salirse para obtener alguna ganancia en este vértice porque de hecho no lo había hecho antes o sea en ningún caso él era el que había insistido durante toda la carrera en que esto se tenía que respetar y se lo habían dicho precisamente a Hamilton por radio que es quizás lo único que no me encaja ¿no? los pilotos debían tener bastante claro esto debían saber que bueno pues había unos unos límites de la pista que en la carrera no se iban a controlar no se iban a monitorizar y que podían saltárselos entonces ¿por qué esas dudas en Mercedes en la comunicación de Luis ten cuidado con los límites de la pista que te los estás saltando ¿no? ¿por qué hay dudas en los equipos? bueno pues esto es precisamente lo que me hace respetar las otras opiniones y por lo que en el briefing he insistido que aquí hay muchos grises en todo esto y no debería ocurrir así ha habido también pues un briefing en el que se deberían haber aclarado todas estas cuestiones y que parece que solo ha servido para confundir más a los pilotos a las 20 personas que están ahí en la pista y que tienen que luchar por posición y que tienen que saber dentro de qué límites deben o no hacerlo por eso al final pues yo creo que es importante siempre dejar las cosas claras obviamente pues los track limits va a ser siempre un gran problema esto es así y no tampoco descubrimos nada ¿no? lo más sencillo sería siempre colocar gravilla como en los circuitos antiguos no habría ningún problema entonces son verdades obvias muy obvias y si no en los circuitos de última generación ¿qué te vas a encontrar? pues este tipo de problemas que tú solo puedes solventar con bueno como hemos visto también yo que sé por ejemplo en Hungría se me viene a la cabeza con advertencias con warnings y bandera blanca y negra bueno marcar siempre unos límites de se puede hacer hasta cierto punto contar las ocasiones hasta tres o las que sean hemos visto muchas veces en el pasado ¿no? esto de que ocurra como ha sido el caso en este gran premio en pruebas no puedes hacerlo porque controlamos los tiempos en carrera pues ya eres libre de utilizar esos track limits al final es algo con lo que hemos jugado siempre ¿vale? no el tema de adelantar por fuera utilizar fuera fuera pista para adelantar para conseguir una ventaja o para defenderte de un adelantamiento eso es algo totalmente diferente y jamás ha estado permitido insisto si por ejemplo en esta acción viéramos como Verstappen y Hamilton llegan igualados ¿vale? emparejados a este vértice de esta curva 4 yo cambiaría totalmente mi opinión y diría que Verstappen ha adelantado ilegalmente a Hamilton y que tiene que devolverle la posición pero claro yo como os he comentado antes insisto es mi opinión vosotros podéis tener la vuestra creo que Verstappen ya le ha metido suficiente coche ya le ha adelantado en justo en esa frenada de la curva 4 y que por tanto a partir de aquí de este error que entendemos que puede llegar a cometer pues hay que aplicarle lo mismo que se le había aplicado a Hamilton 29 veces antes y es que simplemente ha utilizado los track limits para pues ganar él particularmente un poco de tiempo en su vuelta sin que tenga nada que ver con pues eso con adelantar a nadie porque insisto ya lo ha adelantado entonces bueno pues a partir de aquí no tendría que haber recibido ningún tipo de sanción ni mucho menos tenía que haberse dejado adelantar por Lewis Hamilton ya digo es lo que yo pienso vale pero hay muchísima gente que me está escribiendo en las últimas horas que me está también compartiendo sus opiniones todas muy válidas he de decir creo que todo el mundo está aportando muchísimo y de hecho no sé si me dejo algo más en el tintero pero bueno es que yo creo que al final es importante separar esas dos reglas que no son las mismas los límites de la pista es una regla pasar fuera de la pista es otra y en este caso pues bueno se han mezclado dos cuestiones que bueno pues al final insisto pues desembocan en una acción en un adelantamiento muy fronterizo que conlleva pues muchísimo análisis y espero espero que os haya podido quedar más o menos claro y si no ponedmelo por supuesto en los comentarios y bueno y continuamos un poco este debate a ver si podemos seguir aprendiendo de esta acción tan polémica en este arranque turbulento de la temporada 2021 de Fórmula 1 de la temporada 2021 de Fórmula 1 de Fórmula 1 de Fórmula 1 de Fórmula 1